Luis Huertas y otros consultados por La Voz de América se cuentan entre los más de 6.000 migrantes indocumentados que llegaron a Washington D.C. entre abril y julio de 2022, provenientes de Texas y Arizona. Luego de cruzar ilegalmente la frontera sur de Estados Unidos, se entregaron a las autoridades. Luis Paoli, exfiscal migratorio, explica que este proceso no otorga estatus legal alguno, ni ayuda a un proceso futuro de asilo. Un documento que básicamente dice, entraste a los Estados Unidos, eres de tal país, estás ilegalmente acá y tienes ahora que ir con un juez de inmigración a procesar tu caso de inmigración. Una citación que regularmente otorga 30 días para que el inmigrante se presente ante las autoridades. Y si la persona no se presenta, entonces el juez puede emitir una orden de deportación en ausencia. Desafortunadamente hay mucha desinformación, la gente cree que llega acá y yo pide un asilo, ya me van a dejar entrar. Ya voy a tener permiso de trabajo, ya voy a tener beneficios y ya voy a empezar a vivir tranquilamente en los Estados Unidos. Eso no es tan cierto. Según el abogado Osorio, las cortes migratorias tienen casi dos millones de casos de asilo pendientes, los cuales pueden demorar hasta 10 años. Y la ola de migrantes cruzando la frontera sur sin fundamentos creíbles, harán que el gobierno fiscal refuerce la aplicación de normas como el asilo frívolo o fraudulento, que impide que un inmigrante pueda legalizarse en el futuro. Porque mucha gente entra, pide asilo y de pronto se enamora y se casa y puede legalizarse con un matrimonio. Pero si uno tiene un antecedente de tener un asilo frívolo en un futuro, eso también le va a afectar. En conclusión, los expertos inmigrantes entrevistados identifican que la desinformación es una de las principales causas para que miles de personas crucen ilegalmente la frontera estadounidense y estén afrontando drásticas consecuencias. Una situación que ha creado un desafío al sistema social y económico estadounidense al punto de convertirse en un talón de Aquiles con el que se miden las fuerzas políticas. Tiva Lizette Cash, Voz de América, Washington.